Puedo hacer muy rápido en esta presentación, son cuatro elementos para presentarles a continuación. El primero es el tema del aeropuerto, como ustedes ven aquí, es el área circundante del aeropuerto del municipio de Funza, que fue corrido, como se ve en el mapa, kilómetro hacia adentro, 12 kilómetros fue corrido, ahí está el río Bogotá. Entonces nunca el río Funza va a recuperar su cauce normal y es curioso acá, dentro de los hallazgos que se han evidenciado, el hecho de que precisamente, gracias a esta modificación, es curioso que en un estudio reciente se haya encontrado una posible humedad en el costado, pues que pertenecería ya al aeropuerto del Dorado, un posible humedad, pero ese posible humedad está rodeado de escombros, de materiales de escombros, principalmente residuos de construcción, en aproximadamente 300 metros cuadrados. Entonces, está este posible humedad afectando de inmediato y poniendo en peligro la bifauna que está presente en el sector. Igualmente, evidenciados dos motobombas, por lo menos, extrayendo aguas de un canal, canal dentro del aeropuerto del Dorado, llevándolas directamente al río Bogotá. Entonces, esta primera afectación es lo más importante. Esa pista que ustedes ven ahí, es la segunda pista del aeropuerto del Dorado. Esa segunda pista del aeropuerto del Dorado se hizo precisamente modificando el curso natural del río Bogotá. Entonces, hay un posible proyecto de la realización de la tercera pista del aeropuerto del Dorado. Si ustedes se viesen aquí, no hay espacio para la tercera pista. O si le preguntan, ¿van a modificar de nuevo el curso del río o será que la hacen totalmente en Funza? Por eso, para nosotros Funza es tan importante la afectación directa que el aeropuerto del Dorado tiene con nosotros. Entonces, en ese sentido, hemos participado en mesas de interlocución como esta donde ustedes ven en la foto, que es con la comunidad y con el MISI, que es el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, que es la que está financiando proyectos de la OPAI. Entonces, es importante que la comunidad esté ahí presente. Mesas aeropuertuarias de las localidades adyacentes de Bogotá, pues afectadas con aeropuerto del Dorado como Fontibón y Catibá, pues han estado en ese mismo proceso. Entonces, desde nuestro punto de vista, nos ha parecido muy importante participar en estas mesas. Entonces, sobre este tema, hay que decir que la misma AeroCivir evidenció, o a ver en comillas, evidenció la generación de riesgos de orden operacional y ambiental, generando un impacto en el componente físico, aumentando los niveles de ruido y las emisiones de gases, cierro comillas. Los aviones están solamente pasando a menos de 200 metros de distancia del suelo, entonces afectando, por supuesto, toda la fauna con ruidos y con la emisión de gases. Esto, por supuesto, es mucho más. Pero entonces, inmediatamente, se afectan los humedales, también que circundan el área. Por supuesto, estamos junto al río Bogotá, pero principalmente son cuatro los humedales que hemos visitado. Galicia, Florida, Icacipi, Icuali, que son los humedales emblemas de nuestro municipio de Funza. Igualmente, en esos humedales se han detectado varias irregularidades, principalmente en empresas, y también estamos hablando de esta década. A principios de esta década, pues fue noticia el tema de la víncola, contaminando totalmente el humedal Galicia. Poco a poco, pues se han hecho otras adecuaciones por parte de las empresas, y es que las empresas son las mayores responsables de que las aguas residuales sin tratamiento directamente lleguen a los humedales. Igualmente, rellenos sanitarios, basuras, escombros, etc. Decía, a principios de esta década, 2010 apenas, que en un futuro de un mundo muy lejano, con la ampliación del aeropuerto en los lados, lo más probable es que algunos terrenos que actualmente son anícolas o ganaderos como estos, para producción de leche especialmente, se descarguen su destinación y se conviertan en terrenos industriales. Y precisamente, pues sobre ese tema de terrenos industriales, pasaremos un poco más adelante, para mirar planes, modificaciones de planes básicos de ordenamiento territorial. Allí hay solamente algunas evidencias, que algunas de estas principales evidencias están constatadas en estudios también estatales. Esta es la plana de tratamiento de aguas residuales. Ya hubo una discusión desde hace dos años que estamos en este espacio participando, sobre el tema de la entrega de la Corporación Autónoma Regional de la Plata, por parte de la Carta a la Autoridad del municipio de Funza. Precisamente se entregó, pues allí no sé si acercan a ver, lo que nos introdujo es lo primero, que se entregó por mucho, con el mejor nivel, el porcentaje de remoción del material era hasta el máximo 28.5%, máximo. Máximo, ese era el máximo promedio de la remoción efectiva de los escombros de la planta de tratamiento de aguas residuales. Pues la alcaldía evidentemente ha hecho un proceso sui generis, por decirlo así, de cogerla y de invertirla en algún presupuesto, donde vamos a ver algo del presupuesto, y pues poco a poco ha estado llevando la planta a otros niveles que como incluso se ve allá en la PPD, llegando en el mejor de los momentos hasta el 82% de efectividad, por eso seguramente lo tendrán que evidenciar la alcaldía. Nos parece importante realizar este tema, porque allí en rojo ustedes podrán encontrar que por lo menos más de 2.000 millones de pesos ya fueron aportados por la CAR y 2.899 millones por la CAR y 2.000 millones por la alcaldía del municipio de Funza para este tema de la evaluación de todo el tema de la planta de tratamiento de aguas residuales. Así es que precisamente se detectaron en un estudio, hay tres estudios de cómo fueron encontrados esta planta de tratamiento de aguas residuales, y fueron encontrados 49 fallas, por lo menos 49 fallas técnicas de tres estudios. Esos tres estudios fueron del ingeniero de Gustavo Díaz, de Cresk Energy y de Amarillo, el que menos detectó irregularidades fue Amarillo, constituyó a su vez de la organización Altos del Guadal que va a ser parte del proyecto de vivienda de interés social de la alcaldía del municipio de Funza. ¿Cómo poder recuperar esos dineros invertidos? Pues ahí allí el 18 de marzo pasado se aprobó que de manera promesiva en los próximos siguientes 5 años se va a hacer un aumento tarifario también para recuperar, para tener parte de ese aspecto económico. Eso apenas, incluso hablando de ese año. Ahí ven, cómo está la planta, removiendo los escombros. Pero bueno, ¿qué nos lo hace? Es importante manifestar que la planta no hace el vertimiento sobre el río Bogotá, sino sobre el humedal guarigas. Sí. Entonces, por eso es tan importante nuestra defensa en torno al humedal, nuestros puntos estratégicos, estos ecosistemas estratégicos para la región. Y estos ecosistemas, pues aquí hay un llamado de atención que podrían estar sufriendo alteraciones precisamente por dos consecutivas modificaciones al Plan Básico Ordenamiento Territorial en finales del año pasado y noviembre apenas el mes pasado. Estas modificaciones al Plan Básico Ordenamiento Territorial se están haciendo en otros municipios de Cundinamarca y se están haciendo con la figura del cabildo abierto. Esa figura del cabildo abierto dice aquí, el artículo 81, la ley 134 de 1994, que se tiene que celebrar obligatoriamente el cabildo abierto previo para el estudio y análisis del proyecto de ajuste del Plan Básico Ordenamiento Territorial. Y el cabildo abierto dice, en la ley 134 de 1994, que tiene que hacerse con un NU, que tiene que pedirlo la ciudadanía, no es pese el Consejo Municipal el que lo tiene que hacer. Es la ciudadanía la que lo tiene que hacer y dice que el artículo 82 de la ley 134, un número inferior a 5 por mil del censo electoral del municipio podrán presentar ante la Secretaría de la respectiva corporación la solicitud razonada para que se discute un asunto en cabildo abierto con una anteración de 15 días antes del inicio de las sesiones. Entonces, en ningún momento la Registraduría Municipal del municipio de Funza ha dado cuenta de la recolección de esas firmas. Entonces, la mayoría ha participado, como lo decía Jairo anteriormente, con la comunidad y con las administraciones incluso. Aquí está Jairo, Jairo. Y esta encontró el ciudadano y participación en tiempo real en colindante con la administración, pues ha servido para que la cara a principios de este año, en febrero, declarara como área de protección las 1.196 hectáreas de la humedad guay en buena hora y que en que se debe presentar el acuerdo municipal, se aprobó el acuerdo municipal número 06 de este año, en donde contempla el día de la humedad guay para el 5 de junio y el día de la humedad guay para el 5 de mayo. Y, bueno, contemplando otra serie de situaciones técnicas allí, entonces aquí ven algo también de lo que se hace en estos espacios de participación y la comunidad allí interlocutando con los funcionarios. Acompañamiento de los procesos ambientales también se han realizado. Solamente aquí hay tres de los tantos, humedad cabo que es el nacimiento del río Sobacha y, por supuesto, el nacimiento del río Funza en el páramo de Huachinec. Y una serie de propuestas finales que es, como ya lo han dicho acá y ya también lo ha reclamado Marta, reactivar la mayoría de los 45 municipios. Esa reactivar también uno lo puede comprender con una palabra de mantener, fortalecer, coordinar con otras instituciones. Y la agenda ciudadana que se ha dicho que de pronto ha tenido otro piezo debe continuar con una agenda de monitoreos ejecutables o a ejecutarlo. Y, por supuesto, tenemos esta mañana, esta tarde al inicio de esta reunión, la vocera de la Debría Distrital nos hacía también un balance y por qué no tener también la Debría Departamental, porque yo no entiendo por qué necesitan esas Debrías Departamentales. Una biblioteca virtual y física en la oficina de participación de la Contraloría General. Tener la Casa del Río en Bogotá traer posiblemente la figura de Comodato. Una promoción en relación con la gobernanza en torno al agua. Eso es muy importante porque en nuestros municipios y en Pujas, pues, no sé, no... Hay unos planes, digamos, con la comunidad que se están desarrollando medianamente y hay otros que deberían ejecutarse más. Por ejemplo, con las personas en la recolección de la fuente, ¿no? Promoción y ser participativos en el Consejo Estratégico de Cuenca para llegar a la Gerencia Estratégica de la Cuenca. Eso es todo por hoy. También tenemos estos medios de comunicación que decía Jairo, evidenciando estos procesos en la revista Mirabal. Pues se hace evidencia Jenny y yo escribimos en esta revista que Jenny no puede asistir el día de hoy sobre el aeropuerto. Y en el libro, pues, hay una noticia sobre el reconocimiento también a un vendedor de nuestro municipio. Y en lo que se está haciendo la madera virtual en Almacarenas, ahí está nuestro contacto en e-mail y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.